O sea, que había antes jugado nacionalista, ¿eh? Pero ya de rato. ¿Sabes lo que hacía ahí? ¿Ese año no hacían unos...? Ese año quedaste campeona. El 2-1. Y era este mismo escenario, ¿no? En nombre de la Liga de Patinaje de Antioquia, la Federación Colombiana de Patinaje, les damos la cordial bienvenida. Estamos en el Coliseo Iván Ramiro Córdoba de Río Negro, Oriente Antioqueño. A esta hora estamos ya conectados con todos ustedes. Esperamos que nos escriban, que nos digan desde dónde están, todas las preguntas, todas las interacciones. Agradeciendo a patrocinadores como Indeportes Antioquia, la Alcaldía de Río Negro, el IME Río Negro, Patinesport y, especialmente, también, ALIDEA, Instituto para el Desarrollo de Antioquia, que está respaldando también al deporte. Nacional Interligas de Patinaje Artístico, un evento en el cual tendremos transmisión viernes, sábado y domingo. Don Johan Escobar, bienvenido. Buenas tardes. Harvey, muy buenas tardes para ustedes, para nuestra invitada especial que ya entrevistaremos en unos minutos. Y, por supuesto, para todos los televidentes que en este momento, desde Antioquia, desde Colombia y el mundo entero se conectan para ver este campeonato sin precedentes. Campeonato Nacional Interligas de Patinaje Artístico Harvey. Claro que sí, una disciplina deportiva que encierra mucho espectáculo, disciplina, estética. Pero no hagamos esperada nuestra invitada. Comiencen ustedes a compartir con todos sus contactos las redes sociales. Juliana Giraldo Jaramillo, nacida en Río Negro, ha vivido, pues, gran parte de su vida aquí en Río Negro, en el oriente antioqueño. Así que, ¿quién más que usted como anfitriona para comenzar esta transmisión? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Creo que, bueno, me siento muy orgullosa de volver a representar a mi departamento y sobre todo a mi municipio en este nuevo Interligas 2018. ¿Cuántas son de Río Negro? Somos dos deportistas de Río Negro. ¿La otra es Luis Cristina Urrea? Sol María Jiménez. Sol María Jiménez. Muy bien. Juliana Giraldo es una deportista que nos contaba que está hace 12 años en la selección Antioquia y que alguna vez fue anfitriona, fue local y esa vez fue campeona nacional también. Sí, eso fue en el año 2010, fue en este mismo escenario. Esa vez era categoría Junior y quedé campeona, pues, en mi modalidad, que es Figuras. ¿Esta vez con toda la motivación? Sí, claro. Me vengo preparando, pues, muy fuerte para este campeonato. Más que todo porque es selectivo y es muy importante, pues, en selección mundial para el campeonato que va a ser en Francia. Entonces, pues, con toda la motivación y toda la energía para hacer una buena representación. Juliana, ventajas por ser local, por conocer el escenario, por el mismo clima y, por supuesto, por el público que rodea a las locales acá en este escenario. Bueno, creo que el hecho de ser de acá, pues, local sí me da ciertas ventajas, pero uno no se puede confiar de eso. Igualmente, entreno en Medellín, entrenado acá, pues, en varias ocasiones y creo, pues, que eso me va a favorecer. Pero sin embargo, todo está en la mente y sea cual sea el escenario, uno está preparado para lo que sea. Y ojalá, antes de seguir este diálogo con Juliana Giraldo, démosle la bienvenida a las delegaciones participantes. Son nueve ligas que hacen parte de este gran evento organizado por la Liga de Patinaje de Antioquia y la Federación Colombiana de Patinaje. Un saludo especial para el señor Alberto Herrera, para el señor Tulio Ángel, presidente de la Federación Colombiana y presidente de la Liga de Patinaje de Antioquia. Para todos los directivos, todos los deportistas, todos los delegados, una cordial bienvenida. ¿Quiénes son los protagonistas en cuanto a Liga Johan? Para darle la bienvenida y que se estén conectando de una vez. Claro que sí, Harvey. En total de 119 deportistas los que están aquí compitiendo en el municipio de Río Negro Oriente Antioqueño. Los clubes Liga de Antioquia, Liga de Cundinamarca, Valle y Cauca, Bogotá, Boyacá, Caldas, Tolima y Santander. Una completa representación de todo el territorio nacional, Harvey, para hacer esta fiesta deportiva hoy en el municipio de Río Negro. Un abrazo cálido hasta cada una de sus regiones. ¿Vendrá a continuación una deportista de Antioquia, la que vamos a ver inicialmente? Una deportista de Antioquia que fue Mariana Lofera. Ahí vemos que le fue bien en esta danza. ¿Cuándo va a competir, Juliana? Yo compito mañana a las 7 de la mañana. Muy bien. Queríamos abrir esta transmisión con usted para irradiar no solo al departamento de Antioquia, sino a todas las regiones que sea bastante fructífera esta estadía aquí en Río Negro. Hablemos un poco de Río Negro. Este escenario fue construido en el año 2010 para los Juegos Suramericanos. Río Negro, qué atractivos turísticos. Usted como embajadora de esta región, cuéntenos de Río Negro. Bueno, Río Negro creo que ha sido un municipio que hace poquito se vino pues como creciendo a nivel cultural y turístico. Pues como, digamos que así, referencias. Está el Parque Compama en San Antonio. Es un barrio pues que es muy reconocido acá. La Casa de la Convención. Y creo pues demás que hay muchos, pero en este momento no me acuerdo. Muy bien. Ya iremos hablando de todos estos detalles. Serán todos los invitados, todas las invitadas. Nos vamos a arrancar con otra protagonista, con Saray Vélez. Obtuvo medalla de oro. Fue la primera esta mañana en la modalidad de figuras. Así que nos quedamos con esta entrevista hecha en horas de la mañana aquí en el Coliseo de Ramiro Córdoba de Río Negro. Ya tendremos invitados de diferentes delegaciones. Ya seguimos porque hoy nos vamos de largo hasta el final. Hasta eso de las 10 de la noche o tal vez más. Incluida la inauguración que será a partir de las 6 de la tarde. Ya estamos aquí con Liga Deportiva TV. Este canal de la Liga de Patinaje de Antioquia. Y una de las noticias importantes esta mañana fue la consecución de la primera medalla de oro con Saray Vélez. Hola Saray, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy feliz. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue obtener esa medalla de oro? ¿En qué modalidad? Y hablemos cómo se desarrolló la competencia. Fue la primera medalla de oro para la selección de Antioquia, en la modalidad de figuras. Fue una medalla que se obtuvo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con mucha disciplina. ¿Hacía cuánto venía trabajando esa medalla? ¿Cuántas fueron las horas de entrenamiento? ¿Cómo la visualizó? Todo el año, pues este era el objetivo principal. Trabajamos por eso y gracias a ello se consiguió. ¿Hasta el domingo qué otras pruebas va a tener usted en el desarrollo de este certamen? No, yo pues en este campeonato ya terminé mi participación y di una medalla de oro para Antioquia y es muy gratificante. Ser la primera medalla de oro me imagino que tiene una motivación especial. Claro, se suben las expectativas, hay mucho ánimo, hay mucho entusiasmo. Bueno, ¿cómo te sueñas en un futuro cercano y en un futuro lejano, Saray? No, pues ahora sigue la oportunidad de ir al mundial, que ojalá se dé, y seguir trabajando muy duro para seguir obteniendo muchos logros. La primera medalla de oro, ella es la artífice. Felicitaciones a Saray Vélez. Seguimos en esta transmisión en Liga Deportiva TV. Liga Deportiva TV. CasiDA Estamos en este momento en directo desde el Coliseo Iván Ramiro Córdoba de Río Negro Esta parte inicial es para hacer un abre bocas, para irles contando detalles Para saber cuántos deportistas trajeron por cada una de las delegaciones Y ya nos meteremos más adelante para contarles detalle a detalle Mientras vamos observando las imágenes, también iremos dando el saludo respectivo A quienes nos van escribiendo a través de nuestras redes sociales Una vez más, la gratitud al fondo, ven ustedes varios de los auspiciadores, de los aliados De las entidades y líderes que hacen parte de esta gran fiesta deportiva Recordamos, vamos a tener transmisión hoy, 4 y 30 es la hora que hemos señalado para comenzar Nos iremos hasta la inauguración Johan que será a las 6 de la tarde Y retomaremos toda la programación hasta el final del día de hoy Mañana sábado también, para que ustedes se vayan programando Tendremos transmisión a partir de las 4 y 30 de la tarde Nos iremos hasta el final de la noche Y de igual manera, el domingo sí madrugaremos con toda la información en vivo A partir de las 7 de la mañana Con Don Alejo Ramírez enseguida nos vamos a ir a observar las redes sociales Quienes están conectados de una vez porque ustedes son protagonistas de primer nivel Datos Johan, antes de comenzar a contarles y de empezar a meternos en la acción Estamos viendo en imagen a Vanessa Yaruro Alfonso Ahí van a ir viendo ustedes en pantalla, gracias a Don Esteban Villa Vamos a ir observando, ya tendremos a Jairo Suárez también Ya en instantes vendrá a incorporarse con nosotros como comentarista invitado Claro Harvey, comencemos por contextualizar un poco a nuestros televidentes De lo que van a estar viendo en pantalla Mientras entregamos datos especiales Datos de este inicio de la jornada Del Campeonato Nacional de Interligas de Patinaje Artístico En este sentido voy a permitir contarles a todos los televidentes Que lo que ustedes presencian en este momento Es la prueba de danza obligatoria En la rama femenina En la categoría cadetes En escena, ustedes ven a la deportista Isabela Guerrero Sierra Ella es de aquí, del departamento de Antioquia Isabela Guerrero Sierra Y ya que usted hablaba Harvey Y teníamos al inicio de esta transmisión A la deportista Saray Vélez Primera medalla de oro de este campeonato Y primera en ese momento para el departamento de Antioquia Pues me voy a valer también contarles a todos los televidentes Que en el día de hoy ya se han entregado tres preseas doradas En lo que tiene que ver a la prueba de figuras en junior Tanto en femenino como en masculino Así como el programa único en pareja de alto En la categoría infantil Ustedes ya lo referenciaban, la deportista Saray Vélez de Antioquia En la prueba de figuras en categoría junior Fue la deportista que ocupó la primera posición Y por tanto la medalla de oro En lo que correspondió a la categoría junior También en la rama masculina en figuras Fue el deportista Brian Carreño Del departamento del Valle El deportista que se llevó la primera posición Más adelante en lo que correspondió a la prueba del programa único Los deportistas Laura Robledo y Juan José Giraldo En pareja de alto Lograron la segunda presida de oro Para el departamento de Antioquia Hard Más adelante vamos a observar imágenes De Juan José Giraldo y Laura Isabel Robledo Imágenes de esta mañana que estuvimos haciendo también el cubrimiento Pero vamos a ver una entrevista que también realizamos antes Con una de las comisionadas nacionales Nancy Velásquez es la invitada que tenemos en Liga Deportiva TV Ya seguimos y ya nos meteremos de lleno Que vamos a tener Johan en directo Para que la gente se vaya preparando todos nuestros seguidores Claro Harvey, tenemos en este momento como decíamos La danza obligatorio Y después programa corto En lo que tiene que ver a las categorías Junior, Senior, Infantil, Cadetes, Juvenil Y también cerraremos con ese programa corto En Senior y Junior Harvey Seguimos con los invitados e invitadas En este Nacional de Patinaje Artístico En esta transmisión que hacemos desde Río Negro En el Oriente Antioqueño Nancy Andrea Velásquez es comisionada nacional Desde ayer que estuvimos en la parte del Congreso Técnico Se estuvo dando orientaciones Se estuvo dialogando con los diferentes delegados Nancy, bienvenida a esta transmisión de Liga Deportiva TV Para la Liga de Patinaje de Antioquia Para la Federación Colombiana de Patinaje Y por supuesto el saludo para todas las diferentes ligas Bueno, ¿cuál ha sido el resumen? Desde la parte que a ustedes les corresponde ¿Todo comenzó bien hoy? Todo, perfectamente Buenas tardes Sí, gracias a Dios Los eventos van en total desarrollo normal ¿Qué se busca con este tipo de certámenes? Tanto en el trabajo que ustedes hacen Digamos que hemos hablado Que hace parte como evento Prejuegos 2019 Correcto En este momento se inicia el proceso A Juegos Nacionales 2019 Es el primer evento Prejuegos En el que las ligas deben cumplir con la participación Y tenemos una noticia maravillosa para la modalidad Y es que en este momento Todas las modalidades van para Juegos Nacionales 2019 ¿También es ir comenzando a mirar Lo que es el proceso internacional Mundiales, diferentes eventos internacionales? Sí, el siguiente evento internacional que viene Es el Panamericano Que se va a realizar en la ciudad de Bogotá A partir del 23 de agosto Es de naciones, de clubes y de la modalidad de show Y luego viene el campeonato mundial en Francia Como integrante de la Comisión Nacional ¿Quedan contentos con la cantidad de participantes? ¿Con la cantidad de ligas presentes hoy aquí en Río Negro? Sí, se encuentra la totalidad de ligas del país Que trabajan con la modalidad artística Nancy, muchas gracias A ti, muy amable Muy bien, ahí está Nancy Andrea Velázquez De la Comisión Nacional de Patinaje Artístico En esta transmisión de Liga Deportiva TV Bueno, ese contexto inicial con los entrevistados Los protagonistas, las voces De quienes hacen parte de esta organización Del campeonato nacional interligas de patinaje artístico Es importante poder contarles a todos Que vamos a tener transmisión estos tres días Tres días de patinaje artístico en el departamento de Antioquia Donde nos acompañan estas ligas de diferentes departamentos Y por eso también es para nosotros un gusto Poder darle la bienvenida a esta transmisión A otras personas de otros contextos que nos observan Y los invitamos precisamente para que nos escriban A través de nuestras redes ¿Dónde está ahí en este momento Harvey Augusto Escobar? Claro que sí, Johan Vamos a dar un paso con la venia de don Alejandro Ramírez Para observar algunas de las personas que ya nos están escribiendo Ángela Bautista Ya escribió en la SOA A Mafia Bautista y a Juju Bautista Mafia Bautista nos dice Lucila Pulido Aquí están haciendo una cadena interesante Todas las personas para que se conecten Y no se pierdan esta transmisión en directo También nos ha escrito ya James David Cardona Payares Ofelia Bedoya dice Buenas tardes Motivada para ver a nuestras campeonas Aura María Gómez Pérez Elizabeth Gutiérrez dice Vamos Vanessa con toda Paula Restrepo dice Vamos Antioquia María Gladys Serna dice Isa, muchos besos Ofelia Bedoya también se expresa Vamos Isabela, fuerza y corazón Cleis Manuel Martínez Viloria Desde Montería, saludos Don Euclides Antonio Montes No se pierde ninguna Johan Estuvo en Andes Sirviendo de anfitrión allí Y nuevamente se conecta En las redes sociales Que bien Don Euclides Si tuviéramos que dar el premio A uno de nuestros mejores seguidores Seguramente Él es uno de los que entra A pugnar allí por los primeros lugares Don Eri Frazer Director de comunicaciones De la Federación Colombiana de Patinaje Un abrazo especial Por supuesto aquí estamos atentos A todas sus instrucciones Y orientaciones María Dolores Sánchez dice Dios los bendiga Los quiero mucho Nuestra mamá Está pendiente también de nosotros Paula Restrepo Repite los horarios de transmisión Por favor Claro que sí Paula Con mucho gusto Hoy Tenemos prevista transmisión Desde las cuatro y media Arrancamos Hace unos cuantos minutos Nos iremos hasta la inauguración Y retomaremos toda la programación Hasta el final de la noche de hoy De igual forma mañana Vamos a estar desde las cuatro Y treinta de la tarde Y de igual forma el domingo Madrugaremos A las siete de la mañana Comenzará La programación televisiva A través de nuestro Facebook De la Liga de Patinaje de Antioquia Gracias a todos los que lo están compartiendo A todas las personas Que nos están escribiendo Hemos querido hacer esta previa Reiteramos Para emitir algunas notas Inicialmente Pero en realidad Nos iremos de largo Ya con la transmisión específica Johan De lo que tiene que ver Con el programa corto La pareja de alto En la categoría junior Inicialmente Vamos viendo Algunos vistazos Estamos observando esta parte previa Reiteramos Johan En qué categoría Estamos en qué competencia Categoría cadetes Prueba danza obligatoria En lo que corresponde A la rama femenina Ya en breve Veremos Harvey Lo que tiene que ver Con el programa corto En la categoría junior Inicialmente En rama pareja alto Veremos a varones Y damas Mezclados En este escenario deportivo Campeonato Nacional Interligas de Patinaje Artístico Evento Nacional Prejuegos 2019 Y segundo campeonato De show De patinaje artístico Un certamen De la Federación Colombiana De patinaje Con el apoyo De la Liga de Patinaje De Antioquia 119 deportistas De nueve ligas del país Presentes En el Coliseo Iván Ramiro Córdoba De Río Negro Antioquia Un escenario Bastante bonito Johan Con don Felipe Gómez Tuvimos la oportunidad De hacer imágenes Esta mañana De los alrededores Aquí al frente Está el estadio Alberto Grisales Es escenario Donde se juega Balompié profesional Fútbol profesional Así que tenemos Todas las condiciones Una buena temperatura Agradable además Para todo este espectáculo Estamos viendo De momento Mariana Lopera Hidárraga Deportista Que hace su presentación Ya los dejaremos En instantes Con la música Con todo Las espléndidas Presentaciones Que nos van a deleitar Cada una De las participantes Y los participantes En este Nacional Interligas De Patinaje Artístico Es importante También contextualizar A todos nuestros televidentes Que en la jornada De hoy Si ya bien Se entregaron Tres preseas Ya se lograron Calificar Las primeras posiciones Para tres de las competencias En el día de hoy No tendremos más medallas No tendremos más premiación Porque nos compete La danza obligatoria En este momento Y más adelante El programa corto Lo que se validará En las jornadas De mañana Sábado Y del próximo domingo La danza obligatoria Con la danza libre Y el programa corto Con el programa largo Y de ahí Se computará Precisamente Las notas De cada una De las deportistas Con las pruebas Que empiezan a desarrollar hoy Y se complementarán En el día de mañana Y del domingo Jardín Cumple su presentación Mariana Lopera Hidalga Allí está Zulma De la representación Antioqueña Dialogando Precisamente El momento De expectativa Para conocer Las notas Un momento Donde quieren Pues obtener Lo mejor Ya nos vamos a ir Con una nota Precisamente Ahí está el saludo Por parte de Martín Que también hace parte De la delegación Antioqueña Mariana López Entonces la deportista Que observamos Con las siguientes notas 7-2 7-1 7-1 7-1 Y 7 Ahí está entonces Esta representante Del departamento De Antioquia Vamos a aprovechar Para irnos Con una nota Tenemos a Ferney Cardona Esta nota También la tenemos Previamente Él es el director De Lima Río Negro Es la entidad Que rige el deporte Aquí en el oriente Antioqueño En Río Negro Este escenario deportivo Hace parte De Río Negro En esta transmisión Que originamos Desde la ciudad De Río Negro Oriente Antioqueño Estamos con el anfitrión El director general De Lima Río Negro Ferney Cardona En nombre de la Liga De Patinaje de Antioquia De la Federación Colombiana De Patinaje Les agradecemos Por acogernos Para esta cita nacional Ferney Harvey Con el saludo especial Para usted y todos Los televidentes Pues no Primero es agradecerle A la Federación Y a la Liga Que hayan puesto Los ojos en Río Negro Siempre encontrarán La disposición De esta administración Del Imer Y que bueno Que el patinaje artístico Este nuevamente En nuestra tierra Porque De aquí han salido Varios patinadores Laura Catalina Zapata Juan José Muñoz Alejandro Cardona Ahora Juliana Y eso es lo que queremos Seguir mostrando No hombre Sin duda Sin duda Que han hecho historia En el patinaje artístico Ayer que llegamos A estas instalaciones Del Coliseo Y el patinaje artístico Está en perfectas condiciones Un escenario Demostrar a nivel internacional Pues eso es lo que pretendemos Estamos Déjeme decirle Que pensando En generar un espacio Única y exclusivamente Para el patinaje artístico Es algo que estamos analizando Con nuestro alcalde Para que No se interrumpan Estas actividades Cuando hay otras alternas En este escenario Bueno Que buena noticia Entonces Para la familia Del patinaje artístico A nivel nacional Nos cuentan Que hace aproximadamente 10 años No se ha sido un nacional Aquí en territorio Del oriente antioqueño ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué expectativas hay? De alguna forma Eso como Comulga también Con toda la comunidad Río Negrera Yo creo que Este tipo de eventos Nos permiten Mostrar la ciudad Nos permiten Mostrar el territorio Lo que es Antioquia También Porque nos sentimos Orgullosos De nuestra tierra Nos agrada Demasiado Recibir las delegaciones De los otros departamentos Y por supuesto Que no podemos Dejar atrás Lo que genera En el movimiento El desarrollo De la economía Todo se dinamiza La situación hotelera La gastronómica La comercial Y gracias a ustedes Porque pusieron Los ojos De nuestra tierra Y nosotros queremos Que Río Negro Sea el epicentro De muchos eventos Muy bien Fernay Muchas gracias Por acogernos De verdad Más adelante Nos vemos en la inauguración No a ustedes Muchas gracias Y aquí estaremos Con la ayuda de Dios Al señor alcalde También por supuesto De Río Negro Nosotros seguimos Con más De esta transmisión Que originamos Hoy desde Río Negro Municipio de Río Negro Que nos acoge Con un gran Entorno A pesar de que Está haciendo Un frío La verdad La acogida El calor humano De las personas Siempre es característico De este municipio Y por supuesto Del oriente antioqueño Este municipio de Río Negro Del cual hablaremos También en esta transmisión Para que usted Que tal vez no lo conoce Que vive en otro municipio Del departamento De Antioquia O vive por fuera También del departamento Venga a conocer Esta municipalidad Que es la capital Del oriente antioqueño Caracterizada Por el tema De las industrias Caracterizada Por el tema Del avance Del soporte económico Que ha catapultado A esta localidad Como estandarte En esta región Del oriente antioqueño Y por supuesto Del departamento De Antioquia Gracias a la alcaldía Municipal Del municipio De Río Negro Al director De deportes Que acababa de pasar En esta nota Entregándonos Un parte Beneficioso Acerca del Inicio De estas competencias Y como está Previsto El escenario deportivo Y por supuesto Todas las condiciones Logísticas Para que se realice De buena manera Este campeonato Nacional Interligas De patinaje artístico Que congrega 119 deportistas De nuestra geografía Nacional En donde participan Las ligas De Antioquia La liga de Cundinamarca De Valle del Cauca Bogotá Boyacá Caldas Tolima Y Santander Veíamos en pantalla La presentación De la deportista Vanessa Yaruro Alfonso De Bogotá Representando La capital Colombiana En este momento Harvey En lo que se convierte En esta presentación De la prueba De danza obligatoria En la categoría Cadetes Rama femenina Muy bien Ahí estamos viendo Precisamente A Jairo Suárez Con la deportista Vanessa Yaruro Alfonso Son de Bogotá Esta delegación Precisamente A Jairo Lo vamos a tener En instantes Nos vamos a ir Con el programa Corto Precisamente Agradecemos Ahí están Las notas 65 67 68 68 66 Ahí están Entonces Las notas Ya decimos Nos vamos a ir De lleno Con el programa Corto Este es un adelanto Que estamos Una ñapita Como decimos En el largado Popular Agradecimiento Especial Para Santiago Montoya Para Felipe Gómez Que están allí Comandando Pilotando La móvil Aquí nos vamos Con otra deportista En este momento Vanesa Yaruro Alfonso Ya acabamos De observar Su presentación Así es Harvey En lo que ha sido Una jornada inicial En donde Hemos tenido Diferentes pruebas Haciendo un poco De contexto Recordando De como iniciaron Las competencias Pero les contamos A los televidentes Que muy temprano Esta mañana Aquí en este escenario Se comenzó Con la prueba De figuras En la categoría Infantil Y en la categoría Cadetes Después En esta jornada Inicial Inaugural Del Campeonato Nacional De Patinaje Artístico Tuvimos La prueba Del programa Único Y programa Corto Recordamos Que ya entregamos Las primeras Medallas Medallas Importantes Para departamentos Como el de Antioquia Y del Valle Inicialmente Que Se van adelante En esa tabla De medallero General Recordando Que hoy No entregaremos Más medallas Y que Precisamente Las pruebas Que estamos viendo Y que tendremos A través de Liga Deportiva TV Serán sumatoria En cuanto a puntaje En cuanto a notas Para lo que serán Las pruebas De mañana Así que Una jornada Inaugural Una jornada Inicial Bastante Acogedora Con Resultados Importantes Para departamentos De Antioquia Y del Valle Que se empiezan A constituir Como protagonistas De este Torneo De este Campeonato Nacional De Patinaje Artístico Muy bien Johan Aquí estamos Viendo Esta antesala De lo que vendremos Con los programas cortos Siempre Saludar A Dina Dina Que es nuestra Coordinadora De Patinaje Artístico En la Liga De Patinaje De Antioquia Darle el saludo especial Bueno se hicieron Todos los preparativos Todo lo que Concierne a organización Para tener una gran Fiesta deportiva Dina Si Río Negro Nos dio la posibilidad De traer este Campeonato Que es algo importante Para el patinaje Colombiano Y que Antioquia Lo tenga Es una gran satisfacción Poder atender A los mejores Del país Acá en este evento Bueno habíamos prometido Tener los programas cortos Ya en cuantos minutos Estaremos con ellos Aproximadamente Ya falta poco ¿Cierto? Si Vamos a iniciar Con los programas cortos De las parejas de alto De senior y junior Aproximadamente En cinco minutos En cinco minutos Estaremos Arrancando Con lo que habíamos propuesto De transmisión Para esta jornada Así que Tendremos la música Tendremos la presentación No haremos cortes Nos iremos de lleno ¿Qué vemos a esta hora? Sobre todo Para ilustración De nuestros televidentes En este momento Están pasando La danza obligatoria La segunda danza La categoría cadetes Ya prácticamente Estamos terminando Donde el domingo Terminan con danza libre Y es donde se adquiere La medalla Para los tres primeros puestos Bueno ¿A qué hora será la inauguración? A las seis de la tarde Todos cordialmente invitados Acá al Coliseo Iván Ramiro Córdoba De Río Negro Que vengan a hacerle barra A todos sus deportistas Bueno Digamos que Este es un evento Con entrada libre Mucho espectáculo Vinieron campeonas nacionales Vinieron Selección Colombia Vinieron las grandes Representantes De esta disciplina deportiva Sí Sí Porque es un evento Prejuegos Y también es parte Para que estén en el mundial En el mes de octubre Entonces aquí tenemos Las deportistas de Antioquia Como son Carolina Báez Paulina Pérez Está una Juliana Jaramillo Luz Cristina Está también Catalina Fajardo Y posiblemente una Sara Que también estamos aspirando A que esté en la selección Igualmente Viviana Osorio Brian Carreño Y de las parejas Está Leonardo Parrado Y Mireya por Bogotá Que están haciendo entonces Su trabajo Para estar en ese clasificatorio Viviana Osorio Que estuvo en los Bolivarianos En Santa Marta El año anterior Una de esas cartas importantes Que tiene nuestro país En el patinaje artístico Sí Ella está en la categoría Señor Damas Y va a ser también Protagonista en este evento Muy bien Ahí está Dina Ruiz Velázquez Le gusta a usted siempre comentar Siempre estar presente También en las redes sociales Dándonos esa buena energía Sí Es que ante todo Lo que vivimos En este deporte Queremos que sobresalga Independientemente En la modalidad Que esté participando Y que gracias a ustedes Podemos estar Notándonos A nivel nacional E internacional Bueno En este momento Ya están saltando a la pista Aquí en el Coliseo En Ramiro Córdoba Nueva camada De deportistas ¿Qué tendremos a continuación? Este es el último grupo De la De danza De la categoría Cadetes De la que todavía Está pasando Que son las cinco El segundo grupo De esta categoría Muy bien Cinco deportistas Y ya nos meteremos Vamos hablando De una vez Johan Quienes son Vamos a observar A quienes tendremos También más adelante En los programas cortos Para que ustedes También puedan Compartir Irse programando Buena presencia Allí en las graderías Precisamente Vamos a tener A continuación Nosotros vamos a programar En instantes Unos comerciales Don Santiago Montoya Porque nos venimos ya Con esta parte preliminar Agradeciendo a Patinespor Al IDEA Al Instituto para el Desarrollo De Antioquia IDEA Gracias en nombre De la Federación Colombiana De Patinaje La Liga de Patinaje De Antioquia Liga Deportiva TV Que es nuestro canal De transmisiones Gracias a Indeportes Antioquia A la Alcaldía De Río Negro Y a Lima Río Negro Pueden visitar Nuestras redes sociales Para que Conozcan Todos los detalles Fotografías Videos Nos vamos a una pausa De comerciales Y ya seguimos aquí En directo Desde Río Negro En el Oriente Antioqueño ¡Gracias! Estamos en directo En Río Negro Ya vendremos Con la transmisión De todo lo que tiene que ver Con los programas cortos Pero entre tanto Los vamos a invitar Para que veamos Un especial Que hemos preparado Esta semana Sobre personajes Con Tinte Humano Indagamos Nos fuimos al fondo A preguntarle A las personas Del patinaje artístico Sobre sus historias De vida Aquí está Lo que tiene que ver Con este detalle ¿A usted le han gustado Las historias de vida? Por supuesto Johan Claro que sí Las historias de vida Harvey reflejan Ese deportista En su parte interior Y yo pienso que Además de la complementariedad De la forma física De la actividad deportiva Tiene que prevalecer Esa parte interior Humana Espiritual De la persona Y por eso Desde Liga Deportiva TV Este grupo de comunicaciones Nos gusta destacar Todo ese tipo de cosas A través de la lente comunicativa Muy bien Nos vamos a quedar Con esta presentación Con la alcaldía De Río Negro El Imer Río Negro De igual forma Con el Instituto Para el Desarrollo De Antioquia IDEA Indeportes Antioquia Gracias a la Federación Colobiana de Patinaje Y la Liga de Patinaje De Antioquia Se vienen grandes eventos Mi querido Johan Que tienen que ver Con el patinaje artístico Ya le voy a contar detalles Porque viene un Panamericano De artístico Donde habrá Mil deportistas 15 países Los mejores del continente Presentes En el Campeonato Panamericano De Clubes y Naciones De Patinaje Artístico Bogotá 2018 Eso será del 28 de agosto Al 9 de septiembre El Coliseo El Salitre De la capital de Colombia Recibirá A los más grandes Exponentes Del patinaje artístico En el evento Clasificatorio Los Juegos Panamericanos De Lima 2019 Le recuerdo la fecha 28 de agosto Al 9 de septiembre Campeonato Panamericano De Clubes y Naciones De Patinaje Artístico Interesante Harvey Que además De organizar De buena manera En territorio Departamental Nacional Pues estas competencias Que foguean Y que acrecentan El nivel De nuestros deportistas Pues se puedan acoger En nuestro territorio nacional Competencias Internacionales Donde seguramente Colombia Sigue creciendo En su nivel Así que Esa felicitación También En esa organización A la Federación Colombiana De Patinaje En cabeza De sus directivos Por lograr Conseguir y gestionar Todo este tipo De eventos Muy bien Nos vamos con este especial De personajes Mientras estamos viendo A Loreny Dayan Rache Rache Subieta De Boyacá Nos vamos con este especial De personajes Y ya venimos Con lo que les habíamos prometido Con el programa Corto Aquí estaremos Para contarles En directo Que pasa Síguenos escribiendo Estamos En directo Desde Río Negro Ya vendremos Con Jairo también Jairo Suárez Así que Mientras él se acomoda Nos vamos con el especial De personajes Jairo Suárez Mi nombre es Eliana Bedoya García Y yo empecé En el patinaje La verdad Un poco grande Porque Pues la mayoría De las niñas Empiezan más o menos A los 7 O 8 años Yo empecé A competir A los 13 Y nada Pues yo empecé La verdad Porque me gustó Pues porque me llamó La atención Yo había hecho varios deportes Pero Pues me llamó la atención Patinar Y empecé Bueno yo soy Daniela Gerena Lofera Y el patinar artístico En mi vida Ha sido como Una de las cosas Que más me ha formado Como persona Y que me ha ayudado Como a crecer En muchos ámbitos Y es una Pues como una parte Fundamental realmente Pues empecé Como a los 3 O 4 años Estaba muy pequeña Y pues Realmente empecé Porque mis papás Como que me quisieron Meter al deporte Estuve también En muchos otros Deportes como Gimnasia En equitación En natación Pero Me decidí Por el patinar Porque No sé Pero realmente Como no hay una explicación Pues que yo te dé Sino que es algo Como que uno siente Pues como que Que es lo de uno Mi nombre es Ana Sofía Aristizabal Tengo 15 años Y yo empecé a patinar Porque cuando tenía Más o menos 5 años Estaba viendo la televisión Y estaba pasando los canales Y vi que estaban En una competencia de hielo Entonces me gustó mucho Le dije a mi mamá Que me quería meter a eso Y empecé aquí en la liga A las 5 Bueno casi Yo era velocista Y de salto largo Y gané a nivel departamental En las dos modalidades No sé Creo que por eso También pues como que El atletismo siempre El entrenamiento era igual Entonces también Como por eso Creo que me incliné Más a día el patinaje Pues uno si tiene Sus dudas pues en el camino Que Que lo hacen a veces A uno como Como pensar Que es Como lo que realmente quiere Pero Uno logra pues Como salir de esas crisis Y ver como Por qué empezó Y Y motivarse Pues como para ser ¿Qué es lo que haces a hacer? Pues sobre todo Hago mucha visualización En mi casa Como si estuviera entrenando Con la música Todo eso Hago terapia Y pues trato de cuidarme mucho Mi mamá también Me compra todo lo que necesite Si me mandan medicamentos Entonces sí Pues mis compañeras También se preocupan mucho Por mí Es como Todo un trabajo de equipo Hice atletismo Gimnasia Natación Eh Se cuándo Pues no sé Yo En atletismo Yo creí que ya me iba a quedar Como Con ese deporte Y llegué pues a competir Y todo Pero No sé Pues como que me cansé Como de la rutina Y en el patinaje Encontré como otro ambiente Pues Como otra forma de ver Como la vida No sé Quiero estudiar medicina veterinaria Quiero tener mi propia clínica Y me quiero especializar en fauna salvaje Y quiero estudiar idiomas también Porque me gusta mucho eso Y pues pienso que es algo muy diferente Y siempre me han gustado los animales Y no quiero solo estar como en el ambiente De los gatos y perros de todo el tiempo Sino como Realmente conocerme más Y adentrarme más De todas las especies que existen Me gusta mucho el inglés El francés El alemán Pues realmente me gusta Como Me gustaría saber mucho De muchos idiomas Porque me encanta viajar Entonces Cuando viaje Me gustaría poder Expresarme Bueno Yo estudio ingeniería física En la universidad nacional de Colombia Voy para sexto semestre Y Estoy aspirando también A una monitorea en mi carrera Porque también me gusta Mucho compartirlo Como lo que aprendo También soy entrenadora De unas niñas pequeñas En la modalidad de danza Me gusta mucho Dibujar Y pintar Mi primer fractura La tuve como a los ocho años Y estaba pues aquí entrenando En la liga Y fue pues algo como muy duro Porque Me tocó parar mucho Y ver que las otras Seguían avanzando Y yo estaba ahí quedada Entonces Fue algo como difícil De sobrellevar Pero pues al final Mis entrenadores Y mis padres Y mis compañeros Como que me ayudaron A salir de eso Y a seguir con el deporte ¿Has ido a seguir con el deporte? ¿Has ido a seguir con el deporte también? Sí, también Pero fueron como menos leves La más dura fue la primera Pero sí Pues sin embargo Estoy acá todavía Yo creo que A veces como que La vida te pone obstáculos Para que Para que tú sepas Como salir de situaciones duras Y a volverte más fuerte Entonces Pues yo creo que Sobre todo Ser una persona muy apasionada Pues por lo que haces Porque si no lo haces Con gusto Entonces Es muy difícil Que seas buena Pues en el deporte Y requiere de mucha precisión De mucha flexibilidad Mucha potencia Mucha capacidad Como de interpretación Pues como que Yo sé que todos los entrenamientos Van a ser diferentes Y todos los días Hay algo diferente Por mejorar Como cada detalle Por lo que Es un deporte De arte y precisión Entonces Eso también me motiva Pues no Yo creo que Más que todo Es como en la constancia Pues por lo que Empecé grande Y mi primera selección Antioquia Fue en la categoría Junior Entonces fue como Pues como que Me superé a mí misma En muy poco tiempo Y como que Alcancé El nivel de las otras Yo me sueño Siendo campeona del mundo Mi primero mundial Va a ser en el 2020 Y Como ha sido esto Pues ha tenido Campeonatos en los que Me ha ido muy bien En cambio Hay años en los que La mayoría de las competencias No me va exactamente muy bien También me he lesionado Muchas veces En este momento Tengo como cinco lesiones Sobre todo En las rodillas Ñndrome de pata y loります Centro de pata y lo femoral Investigación de la pata de gants O fogalcia Bueno Y es fin Por ejemplo La semana pasada Estuve toda la semana Sin entrenar Porque me piso Obré un dedo Pero sí Pues como Uno pierde el ritmo De entrenamiento Entonces cuando vuelve Es como un choque Pues todas mis viejas nacidas por patinaje He estado en Italia, en Paraguay, en Brasil y en Argentina Y el país que más me ha encantado es Italia Porque ya es un ambiente súper diferente Y todo se siente demasiado bonito Pues en el Interligas pasado Cuando gané dos medallas de plata Y también por ese mismo resultado Me llamaron al hacer Selección Colombia A participar en los World Roller Games Entonces no, es un orgullo muy grande Y obviamente es una motivación personal a seguirlo siendo Y no, es increíble ir a representar al país Y hacer un buen papel Sí, a veces pues hay como caídas charras O pues momentos como de mucha risa en las elecciones Y somos muy unidas todas Un momento más triste Yo diría que el año pasado Cuando pues como a una deportista No le dieron el reconocimiento Pues como que se le debía dar en el Interligas Entonces fue algo pues porque Quedamos segundos por esa medalla Entonces fue algo que me pareció muy injusto Y fue triste Aunque pues nos fue muy bien Tuvimos muy buen resultado Mil y mil gracias Vale No, pues es como tener claro lo que uno quiere Y yo sé que quiero ser campeona mundial algún día Y no me iba a dejar rendir solamente porque no me llamaron a hacer select en Antioquia alguna vez Y yo sabía que podía lograrlo y seguir trabajando Aparte cuando se logran los objetivos en competencia Cuando uno saca los elementos que digamos ya mucho tiempo haciéndolos Y nos cae y se cae y se cae Entonces cuando por fin los hace es como pues si se siente muy satisfactorio Pues cuando cumplí los 15 teníamos que ir a un nacional Entonces ese día lo pasé en el bus con todas mis compañeras yendo a la ciudad de Chía Pues me acuerdo mucho que en la Interligas pasado Las niñas de senior nos hicieron pues como la inaugurada Entonces cuando llegamos al hotel pues del entrenamiento oficial Nos desempacaron Pues ellas nos habían desempacado las maletas Y nos habían regado todo por la habitación Entonces nos tocó correr por todo el hotel buscando pues como nuestras cosas Muy bien aquí estamos gracias a todos ustedes que han permanecido con nosotros En este especial de personajes Otro de los productos que originamos y que hacemos En la Liga de Patinaje de Antioquia y en Liga Deportiva TV Aquí tendremos la oportunidad de entrevistar a las diferentes delegaciones Por supuesto darles a todos su realce Por eso hemos invitado a un entrenador de la capital de la república Ya nos ha acompañado en otros campeonatos nacionales Mientras estamos observando la presentación de Daniela Peralta en este momento Estaba Don Jairo Suárez ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo me ha leído? Muy bien gracias me alegra estar en este lugar otra vez En Medellín en Antioquia y en Río Negro que tiene una excelente pista Bueno estamos terminando en este momento la prueba preliminar Estaba pasando Daniela Peralta Estaba haciendo una danza obligatoria que se llama Si esta tango, la segunda danza, la primera danza se llamaba Kit Fostro Pero ahí vamos y las calificaciones fueron Un promedio más o menos bueno Muy bien aquí estamos entonces para compartir con ustedes A partir de este momento sin interrupciones Nos vamos con todo lo que tiene que ver Con este certamen ¿Qué vamos a tener a continuación? Pareja Junior Pareja Junior Libre Programa corto Pareja Junior Muy bien Tendrán entonces ustedes La oportunidad de deleitarse con lo que veremos a continuación Así que Jairo ¿A quiénes veremos? ¿Quiénes son los deportistas favoritos? Está una pareja de Cali Y una pareja de Valle ¿Los dos con niveles similares? Sí, un buen nivel Los dos tienen buen nivel ¿Los de Azul qué estamos observando en ese momento? Los de Bogotá La chica es de Bogotá El chico es de Cundinamarca Y se prestaron los dos para ser pareja Para que la modalidad no se nos caiga tampoco Y para hacer que surjan más parejas Recordemos que a eso de las 6 y 15 de la tarde Tendremos la inauguración oficial Don Johan Escobar nos entrega más datos En esta transmisión Ya venimos entonces Con todo lo que tiene que ver en este momento Don Johan Escobar nos cuenta más detalles La enciclopedia de lo que viene ya para quedarnos con La transmisión De este Nacional Interligas de Patinaje Artístico Claro Harvey, como nos lo dice Nuestro invitado especial Comentarista, entrenador Jairo Pues a partir de ahora tendremos este programa corto En diferentes categorías En lo que tiene que ver a Junior, Senior, Infantil Y cadetes en lo que tiene que ver a las damas A los varones Damas y varones también articulados Veremos a continuación A propósito Jairo Hablábamos de cómo se entrelazan Damas y varones en este tipo de prueba Pues un dato bien especial Que nos daban alrededor de esta jornada En lo que tenía que ver con esa medalla de oro De Juan José Giraldo Y de María Isabel Robledo Del departamento de Antioquia Donde hace menos de un mes Se juntaron estos deportistas Para hacer este sueño realidad Y esa gran presentación que realizaron esta mañana Nos augura, nos promete Un gran desempeño para estos deportistas Que si llevan 20 días, menos de un mes Entrenando juntos Y por lo menos como pareja Pues imagínense Jairo Que diremos en un tiempo más Bueno, esta parejita Me parece genial Que Antioquia esté formando parejas Si son muy jóvenes La categoría era categoría infantil Quedaron en primer puesto Con enseguida de Cundinamarca Y luego creo que otra pareja de Bogotá Son muy pequeñitos Eso es importante para iniciar un nuevo proceso Para llegar a categorías como Cadetes, Juvenil, Junior o Mayores Muy bien, antes de quedarnos ya con estas competencias Volvemos a pasar por las redes sociales Diana Catalina Cardona Dice me gusta la de Azul John Jairo Salgado Pacheco También está con nosotros Dorthy Estrada Un saludo desde Luxemburgo Para Lipatín Y el Imer Siempre les llevo en mi corazón Gracias A Dorthy Estrada Medina Yaqui Dice gracias por transmitir Así podemos ver los padres Que no pudimos acompañar A nuestros chicos Diana Catalina Cardona También nos expresa Quiero meter a mi hija Que bueno que la gente esté pendiente Oscar Ordóñez Rocío Galeano Están conectados con nosotros Ya hablábamos de Andrés Linares Dina Ruiz Velásquez Está también aquí con nosotros conectada Así que aquí están todas las personas Que están expresando Paula Andrea Sandra Milena Rodríguez Dice súper Vanessa Bueno hagamos un poco también de Pedagogía Que veremos aquí Que son los elementos a tener en cuenta En la competencia que tenemos a continuación Jairo Bueno en esta En esta competencia van a haber elevaciones En inglés lift Que son a una mano O a dos manos O a dos manos Encima sobre Pasa sobre la cabeza Sus piernas van abiertas Las piernas de la chica van abiertas Y se sostienen En una sola posición O hay un cambio de posición Dependiendo del nivel Que tengan los dos chicos Para hacer ese tipo de elevaciones Bueno hablemos de las figuras De las personas importantes Reconocidas Todos obviamente son importantes En sus diferentes categorías Para cada uno de sus departamentos Pero hay algunos que han sobresalido Ya en el ámbito nacional Internacional Sobre todo para que la gente Se vaya pegando a esta transmisión Y vaya teniendo en cuenta ¿Quiénes son los que están aquí presentes? Bueno tenemos En pareja mayores De libre Tenemos a Juan Manuel y Carolina Que ellos tienen bastante recorrido Han viajado mucho Han estado en muchas competencias Internacionales Y son los Campeones Llamémoslos así En este momento Muy bien Ahí están entonces Referentes que tenemos Para compartir con ustedes Nos vamos a quedar En instantes Con lo que tiene que ver Con más detalles Johan Cuéntenos Más de esta transmisión Que origina Patina Antioquia Liga Deportiva TV El canal de transmisiones De la Liga de Patinaje de Antioquia Claro que si Harvey Jairo Ya nos referenciaba A las parejas Que a continuación Veremos en competencia Veremos En este escenario Y Se preparan Para hacer de la partida La pareja Conformada Por Vanessa Sánchez Morales Y Jairo Arturo Ortiz Muñoz Representando Al Valle de Cali De esa Sultana del Valle Acá Para Antioquia Para el municipio De Río Negro Vestidos En este momento De negro Hacen su entrada Y la narración Por supuesto Aquí en Liga Deportiva TV Es de Harvey Augusto También Muy bien Nos vamos a quedar Con la música Entonces Así don Santiago Felipe Que nos quedamos Con esta presentación Una pareja Muy joven Ellos Son muy jóvenes Llevan Más o menos Un año Haciendo pareja Ustedes Los pueden escribir En el Facebook De Liga de Patinaje Antioquia Ese elemento Ese elemento Se llama Un tro doble loop Ahora van a ejecutar Un salto individual Que es doble flip Y lo ejecutan Ahora van a hacer Una elevación Esta elevación Se llama Extensión Es de Se sostiene Con las dos manos Y abre las piernas Ella para Dar dos o tres giros Y luego Depositarla En el piso Fools Fools Said I hear Do not know Silence Like a cancer Rose And the people Bowling To the neon God And they lay And the sign Blashed out In his morning And the words And the words That it was For me In the signs And the words Of the prophets Are written On the subway walls Tenement halls And whisper In the sun O silence O silence Y luego Bueno, vemos en ese momento El final del programa corto De estos dos deportistas bayunos hicieron unos buenos elementos están viendo el trabajo de pie sobre la línea larga de la pista no están muy coordinados pero hacen buenos elementos con coeficientes con buenos coeficientes con Vanessa Sánchez ahí lo Arturo Ortiz deportistas que están en pantalla ahí están con su entrenador entrenador internacional él es Pedro Romero ¿él es de dónde? de Argentina lo vimos ayer precisamente muy acucioso también allí en el Congreso Técnico entrenador del Valle del Cauca sí, está entrenador del Valle del Cauca él también está encargado acerca de los grupos de show que hay a nivel nacional notas 769 777 también tenemos 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 es un buen promedio de calificación pues es para una categoría junior es bueno ahora viene la pareja Dame Molat Kundi Boyacense no Kundi de Bogotá y de Cundinamarca es una pareja es de libre la chica pertenece a un club de Bogotá y el chico pertenece a un club de Cundinamarca y por esa razón se está formando esta pareja en esta coreografía debe haber en esta coreografía debe haber mucha interpretación musical y tienen que demostrar van a hacer un doble un doble twist luego van a hacer un cartuel a una mano y terminan en un pie una buena elevación ahora van a hacer un espiral de la muerte con la mano izquierda tiene bastante grado de dificultad este espiral de la muerte entran a hacer una combinación de giro con un imposible un giro imposible y se levantan sí portami con te tra misteri di angeli e sorrisi del mundo y 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 hoy se hacen una elevación la cual llamábamos anteriormente Kennedy en ese momento esa elevación ha cambiado su nombre Seguido de un travel con un camel En heel o a dos ruedas Y terminan su programa Ahí está la presentación entonces Deportistas de la categoría Junior Hacen su saludo al público Después de cumplir con su respectiva presentación Vamos a tener en instante las parejas de alto de Senior Se van a preparar Carolina Otalora Juan Manuel Lemus Lisbeth Andrea Camacho Fabio Alberto Niño Ginette Barón William Rondón Sara María Arias Emanuel Toro Ellos corresponden a Cundinamarca Caldas, Cundinamarca y Tolima Nos quedamos entonces con Nathalie Villegas Y Juan Sebastián Lemus Otalora Representan a Cundinamarca Usted dice que es una mezcla, una yunta De Bogotá y Cundinamarca Ya se están preparando las parejas de alto de Senior Viene a continuación un buen espectáculo, Jairo Si, viene la pareja de Senior Son muy buenos A Juan Manuel y Carolina los estaremos viendo Muy bien, estamos entonces con la imagen agradeciendo a Patina Sport La supertienda del patín Aime Rionegro Alcaldía de Rionegro, Rionegro Tarea de todos Al IDEA, Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, Gobernación de Antioquia Piensa en grande Indeportes Antioquia Y por supuesto a la Federación Colombiana de Patinaje Y a la Liga de Patinaje de Antioquia Esta es Liga Deportiva TV El canal online de transmisiones ¿Cómo fueron las primeras notas, Johan? Para que recordemos No, no, las han colocado No, pero de la pareja anterior a esta Claro que sí, Harvey Recordemos entonces que Vanessa Sánchez Y Jairo Ortiz Del Valle Tuvieron notas De 7 En técnica También 6, 9, 7 7 y 7 Mientras que en artística En la nota artística Tuvieron 6, 8, 6, 8 6, 8 y 6, 8 Harvey Aquí está entonces Ya la de Nathalie Villegas Y Juan Sebastián Lemus 7, 5, 7, 4 7, 5 7, 7, 7, 6 Mientras que contabiliza también 7, 4, 7, 4 7, 4, 7, 5, 7, 5 O sea, el nivel El nivel fue mucho más alto El nivel de elevaciones Tuvieron mejor grado de dificultad Tanto en saltos Como en giros Muchas personas podrán no conocer Donde dice TM Y donde dice AI Expliquemos eso Porque no todo el mundo conoce Patinaje artístico, Jairo Bueno, la primera calificación Es la parte técnica Y la segunda es la parte artística Ahí está Mucha gente conectada con nosotros Neófitos también En este deporte Para que ustedes también puedan hacer sus preguntas Y nuestro comentarista invitado Jairo Suárez ¿Cuántos años tiene Jairo? No de vida Sino de trayectoria deportiva Bueno Pues yo comencé muy joven En el patinaje Me enamoré de esta carrera Y ahora soy entrenador Llevo muchísimos años Eso sí, bastante experiencia Pero comencé más o menos en 1983 Deportista también Deportista Era muy Era en esa época En esa época era un pollito ¿No? Muy bien Aquí vamos intercalando datos Historias Estamos viendo tres parejas en la pista Carolina Otálora y Juan Manuel Lemus Que son de Cundinamarca Vamos a describir qué indumentaria tienen Los que están vestidos de negro Los que están Aquí con el micrófono Ahí está bien La chica que está vestida de vestido rosado Y el chico que está vestido de negro Bueno, ellos son esposos Carolina Otálora y Juan Manuel Lemus Representan a Cundinamarca Estos que estamos viendo en pantalla Ellos, no, ellos son Sí, pero No, esto, de rosado Ellos Ahí están Son prominentes Buenos resultados han tenido Sí, señor Son muy buenos Bueno, de Cundinamarca También tenemos a Ginette Barón Y a William Rondón No vinieron a esta competencia No los veo en la pista Pero ellos deberían haber estado en esta competencia Y Sara María Arias Yepes Y Emanuel Toro De Tolima Son ellos dos El chico de azul Y la chica de vestido Los que estamos viendo en este momento En la parte central Sí, señor Ahí están De Tolima Lisbeth Andrea Camacho Y Fabio Alberto Niño Los niños de rojo Muy bien, ahí están entonces Las delegaciones que estamos viendo De pareja de alto Nos preparamos Se viene una gran fiesta en Bogotá El Panamericano de Patinaje Artístico Sí, señor Va a haber deportistas por naciones Y deportistas por clubes Qué magnitud tiene este certamen Para que contemos un poco De los eventos que está promoviendo La Federación Colombiana de Patinaje Bueno, va a haber competencia De pareja De danza De figuras Individual Eso va a ser muy bueno Porque van a venir muchos países Tanto de Estados Unidos Va a venir deportistas de Estados Unidos De México De Brasil De Ecuador De Argentina De Paraguay Y de Perú Muy bien Ahí está entonces Lo que tiene que ver con Este certamen Agradecemos a todos ustedes Que están conectados con nosotros Por supuesto En esta transmisión en directo Desde el Coliseo Iván Ramiro Córdoba Agradecimiento Juan José Muñoz Por aquí nos escribe Y dice Saludos desde Brasil A todos los competidores Y amigos Gracias por la transmisión Liga de Patinaje De Antioquia Ya hablaremos más adelante De Juan José Muñoz Un hombre Que ha hecho historia Patinaje artístico Atacama Hola Juan José Juan José Muñoz Un buen deportista Se fue como entrenador Ahora en Argentina ¿En qué? En Brasil Está muy bien Allá en Brasil Está sacando muy buenos deportistas Y eso es importante para Colombia Sacó muchas deportistas aquí Sobre todo aquí en Río Negro Aquí también Sino que se fue para otro país Y se lo llevaron Mejor dicho Claro que sí Muy bien Ahora Johan Escobar Nos cuenta más detalles Quienes vienen Inicialmente Johan Claro Harvey En esta competencia Senior Ahora en el cambio de categoría En el programa corto Pareja de alto Vamos a tener inicialmente A Carolina Otálora En compañía de Juan Manuel Lemus De Cundinamarca Serán los deportistas Que abran la competencia En lo que tiene que ver A la categoría Senior Recordemos que Mañana Y el domingo Ya se compilará Todo el tema del puntaje De las notas Con lo que comiencen A desarrollar Estos deportistas En este momento Se viene la competencia De Senior Y vamos a dejarlos Entonces Con estas notas Con esta interpretación Para observar Para analizar A Carolina Otálora Y Juan Manuel Lemus De Cundinamarca Bueno Ellos iniciarán Con un triple sauco Ahora una combinación Con cartuel A una mano En mano izquierda Tendrán Tendrán un doble flip Y habrá Una espiral De la muerte Que se llama Militano También habrá Un giro Camel Brocken Una secuencia De pasos Y un imposible Cambio a Camel Invertido Con billetina Lo veremos Los dejo Para que lo vean Fernando 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 No sé dónde anda Pero me alegra Que me salude Gracias Igualmente Se le extraña Ahí va El triple sauco Es un salto Asistido No fue buen ejecutado Pero el elemento En el aire Fue muy bien O sea Va a tener Una calificación No excelente Pero va a tener Una calificación Ahora si viene El reverse Combinado O cartwheel Con una mano O mano izquierda La mano izquierda Lo lleva Ok Listo Y terminan Su elevación Ejecutaron El doble flip Y ahora vienen Para hacer Una espiral De la muerte Militano O sea Con la mano Derecha Haciendo doble giro En el piso Hay una pequeña Interpretación Musical Más artística Y ahora viene El militano Este es 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 A una mano izquierda Y termina Luego entran a hacer Una Un travel Con broken O tobillo partido Y termino Y termina Luego viene Viene su secuencia De pasos En esta secuencia De pasos Es muy importante Saber Cómo se manejan Las presiones Y qué coeficientes Se realizan Puede ser Brackets 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 Counters O bucles Ahora viene un giro Que se llama Imposible Debe ser Lo hace Él se sienta En una pierna Sostenido Ay Le falló Pero bueno Muy bien Jairo Su apreciación Obviamente Extraoficial Qué concepto Le deja La presentación De estos dos Deportistas Tienen un nivel Muy alto Pero no sé Debido a la pista De pronto Un resbalón Y se cayeron En el último elemento Que estaban ejecutando Muy bien Aprovechamos Para pasar Más saludos Más personas Que están conectadas Con nosotros Porque hay gran cantidad Como Rafael Arcángel Nos dice Hija Ángela Joana Bautista Pulido Eres muy consagrada Y con tu dedicación Vas a ver resultados Te amo Ahí están las familias Los padres Yamile Corcho La coordinadora De hockey patín Está conectado Hoy comienza El torneo departamental De hockey patín Por supuesto Doña Yamile Un abrazo especial Desde aquí Desde Río Negro Dayro Serna Hernández Dice saludos Dice saludos A Isabela De Antioquia José González Ángela Que es la super tienda Que es la super tienda Del patinaje 448-4114 Y además Y además La página web www.patinesport.com Ya son muchos años Johan De Patinesport Llevando patinajes Además Para todas las diferentes Disciplinas deportivas Del patín Es decir Para el patinaje artístico Para el patinaje carreras Para el hockey Pero en el patinaje artístico Si que han tenido Una Buenísima trayectoria Hablamos de Patinesport 35 años Distribuyendo todo tipo De patines Para todas las modalidades Además Son distribuidores De las mejores marcas Del mundo Roll Line Complex Edea Y RISPORT Además Se encuentran allí Todos los accesorios Ruedas Chasis Y todo lo demás Les recuerdo El teléfono de Patinesport 448-4114 Ustedes los pueden encontrar En la liga de patinaje De Antioquia O de igual manera También En la unidad deportiva María Luisa Calle ¿Quiénes vienen a continuación Johan? Bueno Harvey En competencia Vemos a los deportistas Lisbeth Andrea Camacho Y Fabio Alberto Niño Del departamento de Caldas Les cuento rápidamente Notas de la presentación anterior 71773 7273 Para la nota técnica Y 64 64 66 65 Y 66 Para la nota artística De los deportistas Que acabamos de ver Ahora en competencia Lisbeth Andrea Camacho Y Fabio Alberto Niño Del departamento de Caldas Que acabamos de ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.